Esta vez Entre mis entrañas Desperté La bestia que siempre quise ser Te encontraré nene Pero en otra piel, en otra piel Me deseo tanto que no tengo pestañas No creen los santos pero como me extraña Mi seco llanto la mirada me empaña Sonreo contento pero ya no se engaña Mi mano al cuello rodeártelo En un desvelo tu velo rompértelo Tu pa' bonita y yo pa' loca Conexión divina, intuitiva La vibra no se equivoca Dame lo que me toca que yo no pido más Mentirme en la cara es venirme a insultar Deja de actuar Aquiles llega el proden con un flow magnífico Con la fuerza de Aquiles si alguien me identificó Traigo mierda represada como un estítico Mi rap saca el mono del barril Didi con Soy fina y espino, mi amor no te busques una Yo me muevo en el barrio, brillo entre la penumbra ¿Qué te digo? Eh, como yo ninguna Una maldita bendita marcada desde la cuna Siempre ad hoc, traigo un flow pa' cada ocasión Por eso voy por más que solo lo necesario Con la bendición de mamá no hace falta cargar rosario Y lo conseguí después de estar en danger Danger, 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 danger Y de eso salí, me moví, removí lo que vi Que no aporta, pues la vida es corta Cada paso que doy me hace sentir más muerto Mi alma está destrozada y ya no voy a poder Sin ti We don't hang out with halfway crux Tendo por la luz, voy en busca en el bus Aquí en la esquina pasando la deluxe Dejando el alma en cada pieza como un horro crux Ella se fue, ella se fue, ella se fue De mi vida, de mi vida para siempre Y es que ayer yo te amé, yo te amé Y es que tú, me rompiste como siempre Amanecí otro jueves en la cama con Cara y con Meli No recuerdo su nombre pero sé que estuvo Deli Ellos dicen que están viviendo todas esas pelis Yo con la agenda repleta en la tarde le toca a Kelly Yo, por el rap dejé todo desde la prepa Hoy me pagan los estudios, me les metí con beca Con prodem, con daste, con microphone, checa Líneas overhead, estas bar son un fake con grecas Ya no veo más, no veo más, todo lo que tengo por mirar atrás ¿En dónde estás? ¿Hasta cuándo volverás? No sé ni me interesa, déjame en paz Ya no veo más, no veo más, no veo más Todo lo que tengo por mirar atrás ¿Hasta cuándo volverás? Sigo soñando No es Cobra Kai Y no te hablo de la Never pero aquí sobra fire He desarrollado un flu de imperio que me convierte en un ser siniestro Escucha como solamente lo hago, lo digo, lo escupo y te dejo guardando silencio He desarrollado un flu de imperio que me convierte en un ser siniestro Escucha como solamente lo hago, lo digo, lo escupo y te dejo guardando silencio Tell me my look Todo en my song, cuando hay humo en el cantón No me nubla la visión, mejora mi condición Por si en el camino hay neplina, se abre qué hacer Por dónde me tendré que mover Que si le tengo miedo a perder, no soy el mismo de ayer Quédeme tú que será de mí si no tengo coraje Yo voy disfrutando el paisaje que me brinda el aprendizaje Tantos años llenos de tiempos malos, vida dura no hay ni un regalo Pero sé lo que traje y no me distraje durante el viaje Yo y mejor que nunca Está vacía la mitad de mi cama Su último pelo reposaba en la almohada Le di dinero y la mitad de mi rama Pero esta dieta y solo come la fama Mmm, you're my milk pony Let me make money Maybe you can love me Me extrañas los lunes Me extrañas un dos, tres En mi pecho el corazón está de más Aunque a mí me miran sonriendo En mi pecho el corazón está de más Aunque me pregunten por ti No sé, no sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando El niño no acabó la escuela porque le gustó el desmadre Andaba lejos del cantón, las patas me arden Tiempos de la secundaria, pura gente seria Desde bien jovencito nunca me faltó la feria Mi jefe me dijo, ¿quieres unos tenis nuevos? Sálgase de la escuela, aquí se nos habla de huevos A chambear, a moler, a moler el cerebro Que no se busca afuera, se busca por dentro Vivir la vida me encanta Así como es Si te caes, te levantas Perder es crecer Ganar es placer Amar, conocer La magia del ser Vivir la vida me encanta Así como es Si te caes, te levantas Perder es crecer Ganar es placer Amar, conocer La magia del ser Tengo ganas de comerme al mundo Me siento invencible Me están comentando el pasado Tema increíble El celular suena tanto A veces quiero solo vibre Cada barra se emocionan Como Messi con el drible Y esta mente está terrible Yo jamás estoy en paz Por eso estoy en paz